ya señores bienvenidos a reacción en cadena se ha vivido uno de los episodios más negros de la historia del fútbol mexicano y no se atrena a ser maldita la cosa el oficialismo los medios oficialistas y todos los que están rodeando a tapar lo que está sucediendo con el estadio azteca y la violencia extrema están las imágenes de carlos daniel salgado ahí están como están las imágenes de nahuel guzmán el hombre más bajo que ha pisado el fútbol mexicano y que su directiva en vez de castigarlo en vez de reaccionar de una manera correcta decente con clase y con por lo menos honorabilidad sacan un comunicado quejándose del arbitraje en el clásico régimen ahí están estas dos imágenes terribles del fin de semana esta la imagen en el estadio de puebla también de extrema violencia ahí está el estadio de los rayos de monterrey la del pasado miércoles en la conca champions con extrema violencia ahí está un señor orinándose en un vaso y aventándose lo a la tribuna de los rayos de monterrey vestido de tigres en la en el clásico regio ahí está la imagen del fin de semana ahí está la imagen de los libres y locos que dejan entrar al estadio de los rayos de monterrey cuando el señor arriola había dicho que estaba prohibido que llegaran grupos visitantes pero eso sí hoy estará comiendo jabalí o comer o no ni jabalí va a estar comiendo hoy tuve una gran comida con todos los del salón de la fama y haciendo un ridículo monumental de verdad como presidente de la liga porque lo del fan haidí no sirve porque el padre es una mentira es una farsa porque la violencia existe y porque él mismo dijo hace muy poco tiempo antes de que viniera esa pero esas imágenes salvajes en el estadio rayados en guadalajara en un congreso para tratar de solucionar la violencia según él no hay violencia pero para algo hizo un congreso para solucionar la violencia él mismo dijo lo que pasa entre el estadio si es problema el fútbol lo que pasa afuera no pues todo esto pasó dentro del estadio todo esto pasó dentro del estadio se quiere lavar las manos como se lavó en el pasado clásico regio cuando intentaron aventar a un señor desde el puente bailarín que está a cuatro metros de la entrada de los rayados o si se quiere tapar el sol con un dedo cuando murió una mujer atropellada exactamente a 30 centímetros de la reja del estadio serán mitómanos nos hacen pues ellos mismos sus propias mentiras pero está sucediendo y no hacen nada no hacen maldita la cosa lo de nahuel guzmán poquito de sensibilidad un poquito de sentido tendría que desafiliarlo tendrían que desafiar un barbaján como éste no podría ser parte del fútbol mexicano iniciamos reacción en cadena ya señores bienvenidos a reacción en cadena las imágenes del fin de semana estoy cheffler yo no sé si gilberto alcalá entienda de esto pero se llevó tres millones seiscientos mil dólares ganó casi siete millones de dólares en dos semanas de scott y cheffler ganador del máster de agusta el nuevo número uno del mundo bueno no es el nuevo número uno del mundo desde la semana pasada el nuevo era el número uno del mundo ya vamos a hablar más de golf que de fútbol porque el gol si es de gente decente no como los barbajales de los tigres de los rayados pero de todos de todos pero no le interesa el gol el gol sólo le interesa a ti y punto ya lo que sólo bueno vaya a ver con él es el campeón de la bundesliga primera vez en la historia invicto en xavi alonso el ex madridista entrenador estos y los preparamos bien no como xavi hernández pero éste se fue a preparar a alemania no los preparamos a ver las imágenes pero es un fenómeno no alcalá nombre que hermoso pero si les saludo les mando un abrazo y quiero antes dar 15 segundos para felicitar a gerardo velázquez de león por esta introducción como le llaman el que el previo que la que el editorial pero es eso porque nunca estoy de acuerdo con este güey entonces tengo que decirlo por primera vez de bordeaux sufrí una fractura en el cráneo se acuerdan en febrero estuvo un accidente automovilístico terrible pues le estaba volviendo a pisar las canchas el jugador hondureño y vean esto marjanovic y hay tranzas en el fútbol en la nba para cuestiones de apuestas aquí está en serio en los ángeles porque había prometido el sonido local que si fallaba uno de los rivales dos tiros consecutivos del rival les iban a dar un sándwich de pollo de chiquile a todos los que estaban ahí y que no pues qué bueno por marjanovic de pollo a él les va es por ustedes y falla el hijo de su reverenda que ahora te pregunto algo gerardo ya en serio es quien ganó el juego los clíperes y dios hacía diferencia estos dos tiros libres siguiente cuál es la siguiente luis con su compañero george earty y producto del choque el jugador se va al hospital en dramática escena los hammers perdieron 2 por 0 ante el fula los hammers eres más payaso la escena la escena triste la escena triste fuerte dramática difícil ahora sí ya te vemos hilberto costa porque hace rato no te estábamos bien ahora sí ya felicitarme no 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 más es que casi nunca estoy de acuerdo con usted pero si me escucharon cuando menos muy bien a bueno bueno vaya la jornada que se vivió en la liga mx en esta fecha 15 de clausura 2024 realmente momentos incontrolables para la liga mx para sus dirigentes y para los propios equipos los que se han vivido desde el propio viernes cuando en puebla después del partido entre cruz azul y el conjunto de la franja se vivió una tremenda bronca en uno de los accesos al estadio cuauhtémoc volaron algunas barricadas se lanzaron de golpes y hasta el momento no ha pasado nada lo mismo en el estadio azteca con un hombre terriblemente golpeado por otro supuesto aficionado de la américa este hombre quedó mal herido y no se dejaba atender por parte de los socorristas que intentaban ayudarlo y finalmente en el clásico regiomontano vaya partido más incontrolable en todos los sentidos desde la presencia de la barra visitante hasta lo que ha ocurrido en la cancha los reclamos el láser de nahuel guzmán sobre esteban andrada las disculpas que ya no valen de nada y los castigos los castigos seguramente vendrán con el famoso machote de la comisión disciplinaria incontrolable incontrolable jornada en la liga mx oye no bueno es que ahora lo que estás diciendo porque hace algunos años cuando estaba terminando el mundial de catar aquí en estos mismos espacios estabas tú archi recontra feliz que ya venía en la bomba y que ya decías que iba a ser una cosa diferente y que esto iba a cambiar y que la ferra no me digas que no ya no tranquilito no no me digas que no porque aquí lo dijiste no sé si estaba el pedazo de chiquito si yo sí estaba bueno no lo dijiste no lo dijiste de león hay que tener amigdalas no lo dijo no lo dijo no lo dijo ah bueno y ahora estaba por ahí cambiando no sé como cuando vino el matamartino exactamente lo mismo que decía que venía el hombre que no iba a dar cambiar y la inteligencia y la mentalidad del juez y después de ser todo lo contrario y ahora lo mismo después de unidad de catar cuando pusieron a este rodríguez empezó a tener no bueno de cierto ahora sí va a llegar un hombre con iba a dar manotazos en la mesa en frente de los presidentes y les iba a decir les iba y hoy creo que el discurso está cambiando pero bueno no es el tema gil todos tenemos derecho a equivocarnos y sin defender a gelardo lo que hoy hace es una extraordinaria radiografía del fin de semana está reconociendo chiquitito no está reconociendo lo reconoces o no velasias de león claro que lo reconozco ya 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 con eso quedo contento porque cuando vino el primer manotazo pensamos que esto iba a ser así y luego y cuál fue lo de todo todo el si lo si fue un manotazo no lo de coca o sea salió que tú crees que lo hizo de veras que él fue el que dio el manotazo y dijo quiten la coca y pongan a jimmy o sea no seas ingenio o resulta que trae más alcalá que nosotros entonces entonces fue tu patrón con el que te paseas acá en gran sur los dos no te sabes eso verdad su verdadero patrón va a pasearse los domingos aquí en la kings league se abrazan y camilla sabes al caray abrazado para que lo vean todos con el patrón no sabes esa verdad látima que la foto no si sabes con quién o no si con emilio escárraga pero está bien es mejor tener tipo de amigos a no sé andar con no sé con arriola por ejemplo no vas a ver pedazo de chiquito por eso no te la quise mandar porque ibas a hacer ser y familia como gerardo algún día la tendré en mis manos no no pues ya se vio esa foto no no se ha visto no no sé a gerardo no tiene ni idea lo que le estamos diciendo tú eres parte de la kings league es el dueño de un equipo no ojalá fuera aquí el dueño de un equipo no anduviera arbitrando ahí no estuvieras en la cabina no no pagan mucho para que te miento no no en dólares le pagan da esta risa pero lo platicamos en privado y luego ustedes lo dicen ya en términos ya este pero sabes que gilberto está bien con la panza que tiene no 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 ni el negro sartos en sus partidos moleros de esos no 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 pregúntale a miguel no 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 es bien se ve que se preparó gilberto alcalá físicamente bien no 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 era el rorro de los 90 que era un palito pero pero bien porque además lo que arbitran ustedes no no es de físico si no es muy visual no es correr no es correr no como es rapidez habilidad mental y visual no exacto pero bueno sigamos con el programa mejor me voy a cenar yo también también vámonos vámonos a otro lado no pero vámonos vámonos a ver gerardo a ver a nadie ok sale oye gerardo lo que sucedió el fin de semana creo que está yo creo que lo más grave lo más triste lo más lamentable lo más denigrante es lo de Nahuel no sé qué opinen ustedes ya acuerdo obviamente que esto que sucedió con el señor del estadio azteca y todo y lo que ha pasado del de la violencia que la hemos vivido muchos años y no se va a quitar te lo digo ahorita ni aunque llegue la bomba ni aunque llegue el bombo ni aunque llegue el popocatépte ni aunque llegue la mujer dormida no se va a quitar nunca pero lo más triste noticia gil sí que triste noticia pero pero a ver tengo 60 años y desde que tengo su oración que sólo hace 55 este país ha tenido hechos de este tipo de violencia y la última gran fuerza fue allá en querétaro atlas no sé si se acuerdan donde hubo un tema lamentable para el país y para el mundo futbolístico para el mundo futbolístico y hoy este el tema de Nahuel que a ver Nahuel es un portero de un equipo de fútbol que estaba jugando en esa cancha y él con un láser fastidiando al portero rival de verdad eso híjole que lamentable eso sí es de de ese fair play que dicen de la federación mexicana y ese código de ética y eso lo que tú acabas de decir es de la desafiliación inmediata del señor de todo yo sí creo que tendría que ser así yo también sí ahí sumado y ahí si hay que hay un personaje que muchas veces criticamos y que me parece que el sábado actuó de extraordinaria manera el señor canchola que lo conocemos todos muy bien el jefe de los comisarios bueno si no a ver la historia la historia es está reportado ya ante la comisión disciplinaria por él detectan en qué palco es va y jalan y saca del palco a Nahuel Guzmán sí pero está muy bien está correcto muy bien y lo termino lo llevan a la zona de vestido a la zona de los túneles no y creo que ahí actúa muy bien porque se trata de un afiliado no lo reporta y será la comisión disciplinaria la que tendrá que juzgar el caso ahí está la complicación luís claro porque le asignan un palco al equipo de los tigres el cual no es utilizado por Nahuel Guzmán la directiva de los rayados le asigna el palco no va a ese palco va al palco que tienen como propiedad los tigres los tigres tienen un palco y ahí se va entonces es como si fuera cualquier aficionado pero si tenía sabes cuál es el grave error que tiene Nahuel pues obviamente son muchos que sí estaba acreditado como parte de la delegación de tigres exacto no entonces ahí es donde ya es más sabes quién estaba a su lado había un directivo a su lado de Nahuel que eso es lo peor del caso había un directivo de tigres perdón y te y ahorita revelamos el nombre del directivo que estaba ahí entonces que el señor canchola va al palco de un palco privado digamos no es el que le asignó a la regla de los rayados entonces a la cual es lo de menos no o sea él va muy claro si es Nahuel Guzmán si tú gilberto en un palco estás echando láser va la seguridad te saca no te saca canchola pues no sería radical seguramente si desafiliarlo pero todo necesita y me extraña Gilberto que siendo radical ahí te va y siendo un hombre que impartió justicia y de los buenos hay un marco jurídico y legal siempre si no puede sacarte no hay a ver díganme dónde viene esto 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 no amerita desafiliación esto está tipificado debe en el reglamento de sanciones está tipificado era gerardo y gil está tipificado con un partido todo el que contravenga artículo 71 inciso b de reglamento de sanciones 23 24 todo el que contravenga todo afiliado que contravenga fair play esto es otro y juego deportivo tendrá una sanción es eso tendrá una sanción de uno a tres partidos de castigo uno a tres y una multa que va de los trescientos a las cuatro mil humas si hacemos la media que le le aprendí a a gerardo son dos mil ciento cincuenta humas a ciento a ocho pesos la huma su multa será de doscientos treinta y dos mil pesos es decir está tipificado en el reglamento no no pero es que o sea está o sea ahí está el reglamento estos son estos son hechos totalmente aislados nunca había sucedido en el fútbol exactamente nunca había sucedido pero a ver en este tipo de acción si está metiendo el láser a su compañero profesional portero con el posible daño de hacerle en los ojos ahí te va gilberto si tú como árbitro como árbitro y lo detectas como lo hubiera reportado en la cédula conducta antideportiva viene la potestad no 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 hay por eso está el inspector de autoridad o el inspector de la federación si tú reportas le dices oiga en aquel palco está dando y paro el partido claro por esa persona que fue lo que seguramente se ha dicho no sé si si césar que por cierto dirigió un partido tan bueno fue el partido que se habla poco de la arbitraje el fútbol cancha y hasta el arbitraje fue dignísimo el partido que nos entregaron el arbitraje qué triste que se tenga que hablar de un personaje como nahuel guzmán no no bueno pero sí qué triste no es para no tenemos que hablar no es de nahuel guzmán es de la actitud de nahuel guzmán un futbolista profesional que es del equipo de tigres está lastimando a su compañero de profesión claro con eso de los láseres de los ojos se puede dañar la 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 retina la pupila no sé no 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 tengo y y y aparte queriendo hacer trampa para ganar un partido de fútbol queriendo entorpecer su vista para que llegue alguien remate y meta gol de verdad o sea eso eso es lo que queremos en el fair play en la liga de primer mundo que tanto nos cantaron los bigotones el bigotón mechudo no no pero esta no es esa ya la responsabilidad del bigotón mechudo ya ellos nos cantaron cuantos años yo dije de lo que nos cantaron hace 10 años los señores también de lópez obrador no 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 ahora defiende los bigotones no 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 claro ya son amigos de simi aquí nunca estamos hablando de desafiliación estamos hablando sobre el fair play juego limpia integridad deportiva es que eso a ver ese es el marco es que no hay desafiliación el marco a ver a ver perdónenme perdón y sé que ustedes la quieren pero no va a pasar porque porque hay un marco a ver lo desafilian van a ir al taxi la van a ganar no es lo que uno quisiera que pase y los hay viendo no es lo que uno hay un reglamento y hay esta es una conducta y me extraña gilberto que si le sabe tipificada como antideportiva si ahí está no le movamos más o sea a ver yo también por supuesto quisiera que la sanción fuera mayor a bueno eso es lo que yo quisiera a lo que yo a lo que va a pasar les estoy diciendo para que no se hagan bolas a tres partidos va de uno a tres partidos y de cuatro de trescientas a cuatro mil humas porque el marco jurídico ahí está de las cantidades doscientos cincuenta mil pesos doscientos treinta y dos mil pesos doscientos treinta y dos mil pesos punto está mal está mal estoy de acuerdo con ustedes pero no podemos pasar de a a b si tendría que ponerse lo que sí estoy de acuerdo es que acciones como esta opinión eh datos no opiniones opinión si tendrían que desafiliarlo jurídicamente hay un sustento para que haya multa económica y castigos puntos coincido con ustedes que lo que hizo rebasa que tendría que pasar se tendría que regular y reglamentar el wey el afiliado que se le detecte porque es gravísimo con un rayo láser se va desafiliado eso sí tendría que pasar hoy no puede hablar que el marco ya está no por eso pero tendría que ser muy pero muy muy amplio y decir por qué porque este es un caso con el enlace y si avientas un vaso con orines también tendría que ser desafiliado y si avientas una piedra pues también tendría que ser desafiliado a ver es que si sol el marco es muy genérico y lo que está diciendo el reglamento claro que es genérico y claro que podría ser el marco de la posible multa o sanción a anahuel guzmán de acuerdo estoy totalmente es más tengo actualización me acaban de decir que va a subir la multa a cuatro mil información de dólares pero cuatro mil dónde está dónde es que a lo que yo voy es estamos de acuerdo que lo no va a pasar es que eso se hace las chaquetas mentales no va a pasar que tiene que suceder lo que realmente haya un cambio y que si se ponga a ver y yo coincido con gerardo todo es genérico el afiliado que se detecte no primero paso uno rayados de monterrey porque no revisa a cualquier aficionado te revisan que no lleves nada no 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 porque es nahuel no porque es el equipo rival porque es el equipo visitante revísalo no seas ingenuo no no soy ingenuo tendría que pasar es producto el que haya sacado un asesino es de 10 por te lo puedes meter por donde más te quepa es cierto pero tendrá que haber una revisión sí o no empecemos por eso no al equipo rival que viene con eso no si estuviéramos en otros países de otro tipo de circunstancias estoy de acuerdo ya en el árabe entonces mira a ver el luis el luis en el porque estás como muy abogadito pero como no sabes todo lo que hay no está cabrón no hay una madre que se llama estatuto social no en el fútbol mexicano adelante esto social que insisto es no es polemizar ni decir no 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 pero a ver ahí te va a exponerlo en el artículo 17 del estatuto social de la federación vicaria de fútbol 2023 2024 artículo 17 la asamblea general es el órgano competente para desafiliar un afiliado de la federación en los siguientes supuestos ahí te va a incumplir con cualquiera de sus obligaciones financieras que no es el caso nos no comete una falta grave y o viole o incumpla en más de una ocasión cualquier disposición de este estatuto social los reglamentos y las directivas o las decisiones de fifa con cabo la federación vicaria de fútbol no incumpla con cualquiera de sus obligaciones como miembro afiliado a la federación vicaria de fútbol aquí está esto es parte del código de o sea esto se 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 obviamente es transversal y tiene que ver con el reglamento de sanciones por el código de ética sí de acuerdo con el riesgo a la viabilidad de cualquier competencia organizada para la federación vicaria de fútbol puso en riesgo la viabilidad de una competencia sí 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 dañando a su casa su compañero de profesión y rival en la cancha y así mismo se perderá en la afiliación por haber cometido alguna falta grave a juicio del comité ejecutivo además eso no son los puntuales pero es 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 igual de de genérico el gran tema es no lo pone en riesgo juicio del comité ejecutivo y quién es el comité ejecutivo gerardo el comité ejecutivo se supone que es juan carlos rodríguez debe ser y barcindiega no sé no sé quién sea va a pasar gilberto que gilberto va a pasar que lo desafilien no no va a pasar porque va a pasar la multa por eso le digo la federación si hay si hay motivos para que la federación vicaria de fútbol no no hay motivos porque porque hay hay a ver yo te estoy diciendo lo que yo sé es información tú les es cómo fue entregado el reporte es una conducta antideportiva y el comité disciplinario en eso se va a basar yo no estoy de acuerdo yo les estoy adelantando lo que va a pasar no está mal porque es que no está mal para ti está mal para él lo está reportando como lo que como que con una actividad de una conducta antideportiva no una conducta antideportiva no hay falta es una conducta antideportiva que pasó se acuerdan no te acuerdas gil que tienes el documento no le puso falta grave con con no 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 le puso grave si se basan si se basan en un reporte un reporte va a decir yo ya yo voy a sancionar respecto pero se abre una pero se puede abrir una investigación también sabes quién pudiera pedir abrir la investigación gil sí monterrey claro la petición de parte está en manos de monterrey pedir que lo desafilien ya se quejó del arbitraje ya mandó su queja eso fue tigres eso fue perdón pero tigres tigres lo tiene que hacer el rey también yo lo que voy vamos a poner el caso con carlos rodríguez y barcis niega los hombres importantes los dueños de los equipos estoy hablando de los dueños de los equipos también que son parte fundamental tú crees que están a gusto teniendo un tipo como un abuel guzmán en su liga no sé por qué no sé por qué mauricio los valores de cmx no los aplica no sé por qué no aplica bolsiculebro los valores de cmx y los códigos de ética internos de una empresa como cmx y como sinergia deportiva no sé por qué no los aplica no pues volvemos a lo mismo no el tema de la de las necesidades de amistad que pueda tener las necesidades de favores que me puedan dar próximamente es eso es un es un tema de nunca acabar que bueno que aquí sí puedes decir las cosas silberto no mames qué diferencia cabrón esto va a grabar porque tengo mi camarita aquí para grabar bueno qué más qué más qué más vamos a una pausa nosotros cuando iniciamos el proceso buscábamos construir este equipo que compita que esté unido que viajen juntos que traten de ser protagonistas como dije en algún momento eso se logró se logró rápidamente por la buena predisposición de los jugadores porque nos encontramos con un plantel impresionante con muchísimas ganas de crecer y luego está está el resultado y creo que sumar 29 unidades a dos fechas del final nos pone en un lugar expectante queda queda mucho en poco tiempo tenemos un punto más a esta altura que el torneo pasado ahora los que hacen los el resto de los equipos no lo puedo manejar es si antes de empezar el torneo me decían que a esta altura y vamos a tener un punto más que el torneo pasado compraba así que nada sabemos que igual no estamos conformes con o queremos más eso y en eso estamos de acuerdo con la afición queremos más queremos más el grupo quiere más hay muchas cosas positivas después la crítica y la sensación al ver el torneo la tabla es entendible y nada nosotros nos tenemos enfocar en esto en seguir dar dando pasos concreto firmes como estas estadísticas que te digo de los goles hoy jugamos contra una opinión personal para mí uno de los mejores delanteros de la liga que se crea situaciones solas que genera muchos goles como es este viña y tuvo una jugada dos ese trabajo de equipo eso así que es muy conforme con muchas cosas obviamente como siempre hay hay otras para para corregir y seguir mejorando oye ayer oyeron a jesús chico nunca había nunca había escuchado un presidente a ver si lo podemos escuchar hasta delante que dijera lo que dijo terminó un partido a ver que dijo a ver vamos a escucharlo si quieren primero si vamos pues ha sido un torneo muy malo para nosotros tendríamos hoy una oportunidad de de dar un paso al frente para la calificación y según nos complicamos más solos así que hay mucho que ajustar y la verdad que hoy no me ha gustado nada el equipo si yo creo que vamos a analizar muy bien estas dos semanas lo que lo que ha sido el torneo platicar muy bien con él a fondo de lo que buscamos porque estamos viendo que hay muchas carencias también hay que decirlo ha habido muchos lesionados que normalmente no no tenemos torneos tan con tantas tantas bajas pero no es una excusa para que no tengamos al menos el espíritu de intentar ganar así que vamos a analizar muy bien estas dos semanas el proyecto y tomar decisiones sobre eso lo bueno si sincero que bueno ahí está se sinceró no si se sinceró claro si ese súper los que tienen la necesidad de hacer lo deberían de hacer hay muchos que lo podrían hacer porque siempre porque luego ha sido una decepción eh ha sido una decepción león la verdad así es el fútbol que dicen todos no 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 es así es el fútbol es que yo recuerdo todo lo que sucedía respecto a que fumas a las 12 era un problema jugar este por el calor van a las 6 y también a las 6 de la tarde y es lo mismo o sea la falta de ganas la falta de profesionalismo la falta de dignidad la falta de muchas cosas en un equipo no tiene que ver con el calor realmente se salva de leones eh Federico Viñas todos los demás la verdad es que están muy por abajo del nivel pero a ver que a mí me gustó que dijera eso Jesús Martínez claro venga obviamente Jorge Bava está fuera del equipo por lo que dijo claro no es que para qué traen esos entrenadores pues de repente son apuestas no de repente les había salido porque ya has probado les había salido quién podría ser para león fíjate que alguien me había comentado que ya prospectaban a uno sí sí que acaba de ganar ayer por primera vez en el torneo a Miguel le vendría muy bien porque es a ver tiene mejores jugadores león que cholos yo creo que hay cholos porque son cholos la chel no existe es x cholos no si existe el cholos es con x cholos 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 no pero ahorita Miguel Miguel cholos Miguel qué Gil no Miguel Miguel como hoy lo dices ayer ganó un partido por primera vez en el torneo y y digo tuvo tres o cuatro partidos para verlos ganados sin problema y eso y después la desconcentración de sus jugadores pero Miguel podría ser un buen entrenador para león fíjate por la plaza por lo que se genera exacto por todo lo que es lo complicado ahora es una realidad que es más mediático león que eso también necesita Miguel es más mediático león que es solo segmento pagado por Miguel no 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 pero a ver Miguel yo creo que ha tenido en esta en este torneo en muchos partidos o en varios o en algunos partidos mala suerte no seamos malo claro y hasta uno estuvo con muy buena suerte que le marcaron a mí me parece que Miguel se tiene que tomar un tiempo y salirse un ratito de la liga sí también puede ser ya tiene muchos años tiene muchos años mucho dinero es muy buen tipo se la pasa bien que se vaya a viajar no sí o a darse un cursito por Europa de tres meses y allá se queda ya a viajar y que regrese a la América y lo vuelvas al campeón y ya te retiro ah caray ya estás ya ya estás corriendo a jardiner ya no te gustó el brasileño cuando jardín a ver es que a ver yo tengo una bola de cristal aquí está la bola de cristal es más te estoy observando mira tienes buenas manos ahí te estoy observando güey ya no usa lente ya usa lupa este güey pues para hacer las facturas aquí en el escritorio sí porque los numeritos son tan chiquitos oye mira Jaime Lozano va a tener un tropiezo importante y el dueño de la América va a colocar a André Yardín en la selección y va a regresar y va a regresar Miguel va a regresar a Miguel y Miguel va a hacer una limpieza absoluta ya de todo lo que los traicionan ahí baños Cervantes dale esa bola de cristal está interesante y se queda con el gran poder junto con su gran amigo Héctor vamos a enseñar vámonos vámonos a Héctor no lo corre tricampeones tricampeones ay hijo de oye de veras tú das a la América como campeón este año Gerardo yo lo doy como campeón no nada más de México sino también de la CONCACAF ay mira yo lo platicaba ayer en el marco de personal y yo no estoy de acuerdo conmigo pero yo creo que ha llegado a la América a un nivel que generalmente lo tienes cuando hay liguillas ¿no? y yo creo que adelantó esa curva de rendimiento André Yardín para la CONCACAF me parece y no hay quien juegue con la intensidad ¿cuándo juegan ya? el miércoles ¿no? la otra semana el miércoles de la siguiente sí no de esta no de esta no hay CONCACAF ah no tienes razón es la del 20 y tal sí la última de abril llegan con un me parece que no hay un equipo que tenga el nivel ni la competitividad ni la intensidad ni el entendimiento ni la cantidad de jugadores en muy buen momento como lo tiene la América a mí me parece que está perfecto para ser campeón de los dos torneos yo coincido pero lo que decían ustedes del tema de la curva de rendimiento sí le va a dar porque además viene la pausa de que semana y media para ellos para arrancar cuartos de final por el play-in o sea si va a haber ahí un tema ¿te puede ayudar o no te puede ayudar? depende ¿no? y hay otro tema hay otro tipo de tema también que es la final de la CONCACAF muy tarde ¿qué es muy tarde? hasta el 2 de junio ah ok después de no bueno ya terminaron aquí su torneo y después tendrá que seguir concentrado por eso entonces hay un doble riesgo ¿y los seleccionados qué? no los seleccionados no van a estar ese día con México seguramente van a llegar el día 3 o sea después a ver la selección van a quedarse con la América y terminados se van con la selección no 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 la selección la selección va a concentrar a partir del día 2 me parece ¿no Luis? el 2 de la noche el 2 de la noche que es el día de la final de la CONCACAF o sea llegaría la América no sé mejor se juega no sabemos igual se juega en Denver ¿no? la final no se sabe todavía ya dieron la no no se sabe está muy ambiguo eso está muy es a un solo partido y todo ¿no? sí el día 2 de junio pero iba a ser en Estados Unidos en México no pueden jugar el 2 de junio en la final de la América por las elecciones por las elecciones no podrían jugar no no se podría sería un riesgo jugarla el día de las elecciones no te deja la secretaria de gobierno o sea no haya ningún evento no 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 a mí me parece que sería estúpido hacerlo sí claro no tendría por qué hacerlo el 2 de junio entonces llevan a Estados Unidos y si lo llevan a Estados Unidos por favor lo llevan a Denver y ahí van a estar los seleccionados porque ahí van a estar en una de esas lo llevan a Denver o sea imagínate ya Pachuca contra Monterrey a Denver Pachuca Pachuca Columbus Club o Columbus o América lo llevan a Columbus pero se me pregunta si aún tenemos tenemos margen de crecimiento yo no tengo duda que sí porque trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor son vídeos son entrenos y cada jugador podiendo cada vez estar más conectado con la idea general entonces para mí aún tenemos tenemos margen de crecimiento bien importa sí claro nos nos siempre nos nos representa en nuestra ambición lo que queremos para el América nos orgullo mucho mirar siempre una tabla cuando estamos en primero y ver que que allí estamos y a partir del momento que allí estás es siempre una ambición y un trabajo grande para permanecer para mantenerse en una liga tan dura como esta en una liga que para mí tiene siempre cinco o seis equipos que pelean por el título tú conseguir hacer hacer este torneo que nuevamente estamos haciendo hay que valorar sin duda en 99% de las ligas por puntos seríamos campeones pero también aquí esto no cuenta tanto pero al final nos llena de orgullo y nos da la certeza de que vamos por un buen camino hoy están felices te veas porque ya es parte del chayón de la falla ya le dieron su bolsita naranja es como ¿no fue de Maynes? su plato su plato de carnitas de jabalí ¿eh? su plato de jabalitas de jabalí no comieron ahí en el restaurante de al lado ¿ah sí? ¿y tú por qué no fuiste allá? yo no soy miembro del salón ¿no? ¿no? ¿y tú Gilberto? a mí yo una vez una vez se invitaron me hablaron hace tiempo y sí fuimos pero ya después ya no ha sido requerido ¿mejor? no a mí sí me gusta ir a es bonito encontrarse gente ¿no? que dirigiste hace muchos años y estuviste con ellos haciendo cosas ¿es una reunión en Cuernavaca? ¿es una peda en Cuernavaca y ver más gente? no 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 pero ahí es de altos buenos es bonito ya te vamos a invitar Gerardo o sea imagínate ¿qué tensión se debe haber sentido en la política que nos gusta deportiva John de Luisa la bomba ¿no? ¡ay Dios! hasta Bonilla estuvo ¿no? Bonilla John de Luisa ¿de qué va? ¿por qué va? porque es parte del miembro de este hay un comité del comité del comité de empresarios de don Justino no sé si fue pero también forma parte de ese comité como le estaba Carlos Bremer que falleció Alejandro Martí que falleció o sea como empresarios y directivos reconocidos ¿no? ok qué tensión se debe haber sentido en ese momento ¿no? entre John y la bomba ¿qué tensión? pues uno va por acá y el otro va por allá ¿cuál es el problema? sí ¿cómo? no no creo que lo sientan en la misma mesa y ahorita y a la hora de la comida se sientan en la misma mesa papá no hombre ya está huyendo diciendo que tiene una comida con la conca no sé ¿qué pasó Enrique? oye Jesús tremendo evento una vez más Carlitos a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven la verdad darles un abrazo oye además felicidades por llevar a Guanajuato la investidura del del Salón de la Fama normalmente depara sorpresas la organización del Salón de la Fama esta vez se va a Guanajuato felicidades por eso la verdad Carlos tenemos un gobernador que ha apoyado no nada más al fútbol ha apoyado a todo el deporte de Guanajuato estamos realmente emocionados donde la independencia de nuestro país ahí estuvo ahí vamos a estar ¿verdad? y estamos trabajando incansablemente ¿verdad? para hacer un gran evento como los que se hacen cada año en Pachuca es la primera vez que sale de Pachuca como otras votaciones también ya han salido a Madrid a Oviedo a Toluca ¿verdad? y ahora que también no la investidura nunca es la primera vez ¿verdad? y también aprovechamos de que este el Ben Gurion está en una remodelación que está haciendo el gobernador de Hidalgo que está quedando precioso y también pues apoyar a lo que ha sido el señor gobernador Diego Sinué y estamos felices de ir a León y estoy seguro que mi gente José Ramón que es el vicepresidente de medios junto con Toño junto con Max Dávila junto con la gente de Guanajuato que ha apoyado muchísimo estoy seguro que vamos a hacer un evento de calidad como siempre lo hacemos de calidad mundial ¿te gustó la frase que tiró el gobernador? de la cuna del fútbol a la cuna de la independencia hermosa hermosa como para el slogan y aquí está mi genio mira que ya está tomando nota para hacer una nota sobre eso y posesionarla así de la cuna del fútbol a la cuna de la independencia ya te dejamos porque tienes que atender a muchos invitados se va a enfriar tú no vas a ir a la gorra ni quien le corra si dice que hizo pretemporada el fin de semana un verdadero San Lunes Jesús felicidades Silberto como siempre un honor que hayas estado con nosotros no al contrario gracias por invitarme ya saben que la vez que necesiten una invitación estaré yo más archis de contra más que feliz y ojalá ya nos invites a tus cursos de arbitraje nada más llevas a otros menos a nosotros a Acapulco con mucho gusto 18, 19 y 20 de junio y vamos a los conductores de su convención y no es exacto pero no quisieron no quisiste tú no quieres pagar güey no, sí, claro es más 18 que quede grabado 18 y 20 de junio ya estamos no estamos acá adelántala ah, siguen allá adelántala no se puede ya está todo ya está todo pero next time será para el próximo año el próximo año va el próximo semestre será una cada dos en diciembre le hacemos uno ahí para que no haya tanto calor porque Gerardo se pone de mala sí con campo de golf por favor incluido ah, claro ahí vamos a estar va sí, sabes tú sabes que entre más chiquita la pelota es más difícil el deporte puede ser tiene razón y tú sabes que entre más chiquita es la pelota más viejito te has vuelto ya no tengo gracias abrazo ay, tenía que salir con su rinbarrada adiós chau chau chau